Música Cogí un tren de violeta reluciente Me bajé en la ciudad de las mujeres ¿Crees que no hay gacelas bien dispuestas, listas a jugar? Se va a quejar, un juego solo vale si es de igual a igual Afile sus dientes, ojase a contar a bien Hay luna llena y hombres lobos como usted Me dieron el mejor de los placeres Hacer de proveedor y de juguete ¿Quién ganará si tras años de lucha por una igualdad? Vuelves a usar los viejos sucios trucos que inventó mamá Al sexo escrito le ha venido el sexo oral Y al viejo culto le ha cambiado el final Afile sus dientes, póngase a contar a bien Hay luna llena y hombres y lobos como usted ¡Gracias! 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 Afile sus dientes, póngase a contar a bien Hay luna llena y hombres lobos como usted Afila sus dientes, póngase a contar a bien Hay luna llena y hombres y lobos como usted